hola amigos les traemos un nuevo vídeo donde estamos poniendo unas plantitas en la calle con plantas aromáticas donde les mostramos también cómo las estamos protegiendo en mi canal tengo el vídeo donde está más completo donde le mostramos todos los detalles y las cosas que estamos utilizando pues está muy fácil porque solamente es alambre de gallina le llaman usamos tornillos y unas cositas que nos hallamos en la calle que hay que reutilizar las esas miran pedacitos de loseta que tira la gente y pues nos utilizamos y limpiamos un poco la calle los invito amigos a que pasen a mi canal a verlos suscríbanse y denle un like